hola chicos bienvenido a un nuevo capítulo de pesca en esta ocasión nos encontramos río muy cercano así que vamos a ver qué tal vamos a testear unos señores que me volvieron a llegar así que escucha vamos a darles qué tal nos va en esta jornada de pesca y ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué malo! ¡Suscríbete! 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 El p crédito está un poquito más grande, se soltó. Se fue. Excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 definitivamente este es el champion de hoy la buena buena o no, 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 ¡No! No me haga tanto show, no me haga tanto show. Con esta devolución damos por finalizar la jornada de pesca. Espero que les guste el vídeo para apoyar el canal, denle like y comparten con su amigo. Nos vemos en otra aventura de pesca.